Amigos y amigas de Recreo Deportivo, el Campeonato Nacional 2024 está próximo a comenzar y aquí les contaremos cuáles son los refuerzos de Universidad de Chile de cara a esta próxima temporada. Hasta la fecha son ocho las contrataciones que ha hecho Universidad de Chile, empezando con la primera de ellas en el mando técnico del cuadro laico. Hablamos del campeón en el año 2023 con Guachipato, Gustavo Álvarez, quien llega a ponerse el buzo de la Universidad de Chile. Luego, comenzando con los futbolistas que llegaron en esta temporada, la gran vuelta, el gran regreso de Marcelo Díaz a la Universidad de Chile fue en la fecha de la Navidad, justamente un tremendo regalo navideño que recibieron los azules con la vuelta de Care Pato, sus 37 años, al elenco azul. También se sumó a las filas de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero, hombre proveniente desde Deportes La Serena, que a sus 24 años vuelve también al cuadro azul, quien haya tenido un pequeño paso en las divisiones inferiores. Otro de los fichajes también, el tercero en cuanto a nombres en cancha, es Fabiano Ormazaba, el hombre proveniente de O'Higgins de Rancagua, quien llega al elenco azul a cumplir esa plaza por el sector derecho como lateral o volante. El cuarto fichaje, en este caso en el cuadro universitario, también llegó desde Guachipato, es el caso del campeón del fútbol chileno Gabriel Castellón, el ex arquero de Wanderers, y justamente como menciono, campeón con Guachipato, llega a acompañar y a dar pelea en ese puesto a Cristopher Toceli. También tenemos al quinto fichaje desde Argentina, en la saga defensiva, Franco Calderón, defensa argentino de 25 años, proveniente desde Unión de Santa Fe, llega después de temporadas de regularidad justamente en el elenco santafesino, para ser uno de los refuerzos en la saga defensiva del elenco azul. Otro nombre desde el otro lado de la cordillera es el de Luciano Pons, delantero de 33 años, quien llega proveniente desde Independiente de Medellín, de Colombia. Para finalizar, hasta el momento, el séptimo fichaje, en cuanto a nombres en el terreno de juego, es el de Matías Sepúlveda, hombre nacido en O'Higgins de Rancagua, proveniente también desde Audax Italiano, al igual que Lecare Pato Díaz, 24 años para el Tucus Sepúlveda, quien llega justamente a vestir la camiseta de la Universidad de Chile para esta temporada. Ahora, amigos y amigas de Recreo Deportivo, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que con estos nombres Universidad de Chile podrá estar a la altura en este torneo 2024? Los dejamos invitados a que nos dejen sus comentarios y los estaremos leyendo.